J-Wala, J-Wala Sé que prometimos que no iba a ser nada serio Pero me envolví Siento que cambié Ahora los días pasan y solo pienso en ti Te tengo que confesar que sin ti nada es igual Intenté con otra pero no funciona Esto no puede ser normal No me iba a enamorar Pero después de ti ninguna me impresiona Baby tú y yo, yo y tú Nadie tiene que saberlo Vítete, déjame Tocarte que ya quiero hacerlo Yo me enamoré de ti Tal vez pensabas que no era para tanto Pero me enamoré de ti Quizás me deje llevar por ese momento Pero me enamoré